¿Dónde guardo mis bitcoins? Señores, damas y caballeros, he comprado esta cosita Recomendado por Manuel, ¿sabe quién hablo? Manuel, míralo aquí que lo compré Voy a comenzar a guardar mis bitcoins aquí Hay ciertos beneficios de tener un wallet de esta manera Yo lo voy a comenzar a probar, le voy a hablar de mi experiencia Si ustedes saben que estoy usando Coinbase Ya tengo una buena cantidad de dinero ahí Porque, bueno, he estado poniéndole de a poquito En este video no le estoy recomendando a nadie A nadie que entre en Bitcoin Recuerden que Bitcoin, cuando yo comencé Hice varios videos hace varios años atrás Los primeritos videos que hice sobre Bitcoin El Bitcoin estaba a 17 mil dólares Ahora está a 10 mil dólares Y llegó a costar hasta 5 mil dólares O sea, eso es cosa Muchas personas allá afuera han perdido una gran cantidad de dinero Así que a nadie le estoy recomendando que entren Yo tengo un poquito ahí de dinero en Bitcoin Porque no creo ya en el ahorro Voy a hacer un video de eso en mi canal de vlogs De que no creo en el ahorro El dinero todo lo tiene que estar moviendo Hago videos de la bolsa de valores en mi canal Lo voy a dejar aquí debajo para que lo vean Y estoy invirtiendo en la bolsa de valores Pero todo el mundo tiene un poquito de dinero en Bitcoin Y yo creo que entiendo por qué Porque el Bitcoin llegó a costar 17 mil dólares Ahora está bien estable entre los 9 mil y 11 mil Pero digamos que ¡PAM! Se dispare y llega a costar 15 mil 17 mil dólares en un día Y bueno, yo me imagino que es por eso Que muchas personas tienen dinero Bitcoin guardado Así que yo tengo un poquito Tengo un Bitcoin y 22 1.22 Vamos a hacer el unboxing Yo voy a probar esto Nunca lo he abierto Mírenlo aquí nuevecito Lo compré en Amazon Con el courier de Manuel y RapidPack Ahora mismo voy a estar usando dos courier Y los dos los recomiendo Porque los courier Lo que traen paquetes a la República Dominicana Es depende de tu zona Así que yo voy a dejar los dos Instagram aquí debajo Y usted vea cuál está en su zona Ledger Nano S Cuesta como 50 dólares en Amazon Les voy a dejar el enlace en la descripción Esto llega a la República Dominicana sin ningún impuesto Usted lo puede comprar por Amazon Y lo pone a que le llegue a su courier Así fue que yo lo hice Y me llegó y me lo trajeron aquí Sin ningún impuesto ni nada Miren aquí Lo otro que traen Y esto es lo que trae Un cable de USB a micro USB Dios mío Y una cosita ahí para tenerlo en tu cartera Como un pequeño llavero Más cosas para el llavero Eso es lo que trae No es algo de otro mundo Entonces yo no soy un experto Como siempre lo digo Yo hablo de mi experiencia Yo pensaba que era algo Que tú lo conectabas a la computadora Y esto no Esto trae un cable Tú ves que tú tienes que conectar Este cable a la computadora Yo he visto varios tutoriales Me dicen que la parte más importante de esto Veo que muchos van a decir Marciano Y si se te pierde Aquí Es que viene la parte más importante Aquí Ah, te dan varios Tres Tú vas a copiar Palabras Ellos te van a dar palabras Aquí Palabras claves Veinticuatro palabras claves Vean, te dan tres Este es un documento confidencial Nadie está supuesto a verlo Bueno, la idea es que usted no lo vea bien Pero aquí yo voy a poner Veinticuatro palabras claves Que me va a dar esto Y en caso de que se me pierda Yo puedo comprar otro Nadie va a poder ingresar Porque tiene un PIN para yo ingresar Y la idea Yo no soy un experto No sé Pero la idea es que Si se me pierde esto Yo tengo esto Recovery Kit Yo guardo uno en una caja fuerte Guardo otro No sé Allá en mi otra casa en Chicago Y pongo otro en Miami Para cuando sea Y este es como que mi Recovery Kit Va a depender de que tanto dinero tú tengas Tú lo guardas esto Tú lo guardas junto con tu pasaporte Junto con tu seguro social Junto con documentos importantes Tú lo vas a guardar Si ustedes quieren más videos de esto Déjenmelo saber en los comentarios Y dejando like Yo lo voy a conectar Y voy a ver qué sucede En la computadora Y voy a pasar un poco de coins Quiero ver cuánto va a costar Si usted crea una cuenta en Coinbase Le dan 10 dólares en Bitcoin Y así es como yo he tenido esta gran cantidad Humildemente Ahorrando Metiendo dinero Y bueno va subiendo también Fíjense aquí Cada vez que uno de ustedes crea una cuenta Me dan 10 dólares En Bitcoin A usted le dan 10 dólares A mí me dan 10 dólares Mira aquí Aquí me dieron 10 dólares Tú acabas de ganar 10 dólares Bonus por invitar a tu amigo FT Méndez Ve Me dieron 10 dólares No eso fui yo Aquí me dieron 10 dólares más Jeffrey Pérez Gracias Me llega el nombre y todo De quien lo hace Y aquí yo puedo ver mi portafolio Y no puedo ver más Reason No puedo ver más Transacciones Porque yo sé Aquí me dice el precio del Bitcoin Cuando me depositaron Eso Tú ves Cuando yo deposité Tal vez me dieron 10 dólares Cuando el Bitcoin costaba 9000 Esa es la cantidad que tengo No tengo nada que esconderle En verdad Mis ahorros Señores Bueno si me siguen en el canal de blog Saben cuánto dinero yo tengo Mira aquí Con este enlace Usted Yo voy a dejar el enlace a la descripción Y ustedes le van a dar 10 dólares Y a mí también Lamentablemente no puedo ver más abajo Para mostrarle Qué tantos de ustedes Se han inscrito Y gracias a eso Me han dado Honestamente Un buen dinero Vamos a ver Vamos a conectarlo Es el precio del Bitcoin actualmente 10 mil dólares Yo tengo un Bitcoin Yo tengo esto Yo tengo un Bitcoin Punto 22 A ver Lo conecto Welcome Aquí me está dando la pantalla de bienvenida Vamos a ver si le puedo mostrar aquí Bienvenido a Ledger Nano Ojo esto no es un tutorial Esto es para que ustedes se den una idea De cómo funciona No se ve muy bien Ahí pero ahí dice Por favor presione el botón Derecho o izquierdo Para navegar Entonces yo le doy Y dice por favor Dos botones para validar Como que para confirmar Para seleccionar algo Get start A Set up A hacer new device O sea Ponerlo como un dispositivo Nuevo ¿Verdad? O un restore Aquí que te da la idea Oye tengo aquí Restaurar Con frases de recovery ¿Me entienden? ¿Entendían el punto? O sea si yo Si se me pierde Yo comprando otro Y con las frases De recovery Las 24 frases Yo lo voy a recobrer No creo que voy a poner la 24 Sino que tal vez me pida 5 De esas frases ¿Cuál es la frase número 1? ¿Cuál es la frase número 2? Y así es que yo puedo Volver a tenerlo Entonces es sencillo Yo lo que voy a hacer es aquí Uno nuevo Como nuevo Elige un pin Ok Ahí yo voy a poner el número Puedo darle aquí Buscar el número que yo quiera Un número de 4 2 Ok Ahí puse uno Y así básicamente Voy a poner los otros Ya Ahí le puse el pin de veces Entonces ahora me va a decir Las palabras Frases Eso yo tengo que hacer la tarea Copiándolas todas Vuelvo ahora Listo Press the left To verify words Ok Ya Yo puedo aquí Ponerla No fue tan difícil Aquí están todas escritas Ya no puedo mostrar Pero con estas palabras Cualquiera que compre uno Y le dé a restaurar Y ponga las palabras El número y las palabras Son palabras como Escuela Estudiante Exceso Policía Ladrón Palabras Frases Palabras No Frases Palabras En inglés Que tienen un orden Entonces La idea es de eso Que es Tú lo copias tres veces Si se te pierde No se te pueden perder A las tres O sea Se te puede perder una Si se te pierde una Tú haces más copias De esa misma Y lo que yo puedo hacer aquí Es setearlo Me dice que lo verifique Para ver que estos están bien Lo que yo voy a hacer Es que lo voy a resetear Como que se me perdió Y compré uno nuevo Y le voy a poner a restaurar Pero eso no Ustedes no necesitan ver eso Yo lo voy a hacer Para asegurarme De cómo es el proceso Y volvemos Ya cuando yo le vaya A poner dinero En la computadora Para ver el proceso Ya en la computadora Mientras No estaba grabando Descargué Fui a la página Descargué la aplicación Y me pone a llenar Distinta Me pone a llenar Varias preguntas De que si el mismo es real De que cuál es el mío Esto fueron cada uno De los pasos Sí, sí, sí Y si tu dispositivo Es genuino Obviamente está conectado Aquí dice Que instalar la aplicación Esto es otra Yo tengo un ping Y tengo las 24 palabras Aquí Pero esto es otra clave A ver Entonces esto Esto es opcional Entonces vamos a ver Box analítica Listo Listo Ya la hice Ya el device is ready Y listo Esto es Go to the manager A ver Go to the manager Ahora lo único que falta Es enviarle dinero Recibir Míralo aquí Vamos a ver Está cargando No O sea yo tengo que Ah Antes de que ustedes no vieran Yo no tuve que resetearlo Y volverlo a hacer Porque cuando lo pongo todo Me hace el mismo proceso Me pregunta ¿Cuál palabra es esta? Y yo no la tengo que escribir Sino que yo la tengo que buscar Me dice ¿Cuál es la palabra número? La palabra 5 ¿Cuál es? Y tú tienes que poner ahí Estudiante ¿Cuál es la palabra 8? Tú tienes que poner tal Y así sucesivamente Pero tú no la escribes Tú además la buscas Ta 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 Este es el Identifier Creo que me están pidiendo aquí Versión 6.1 O para que lo confirme Cada uno de los que me está mostrando ahí Confirmado Perform the update Pin code Otra vez a poner el pin Ustedes no lo van a estar viendo Eso Finalizando Cha 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 Listo Listo Update Eso lo hace más lento Tiene que ser Puede ser Tipo C Conecta Y desbloquear tu dispositivo Otra vez poner el pin Allow ledger Permitir Listo Ahí me pide que le dé O sea Ustedes ven lo que me está diciendo Que haga Entonces yo quiero Poner Bitcoin Voy a instalarlo Estoy instalando La aplicación de Bitcoin Al ledger Estas son las monedas Que soporta Litecoin Ahí ustedes lo están viendo Quiero agregarle Bitcoin Se está comunicando Con el dispositivo Aquí me sale Aquí dice Bitcoin Me está diciendo Que la abra La aplicación La voy a abrir La de Bitcoin Aplicación Is ready Dice aquí Abrir la aplicación Que decía Bitcoin Aquí Estaba básicamente Activando Para yo poder enviar Yo voy a enviarme dinero La misión es enviármelo todo Pero bueno Acabo de mandar 100 dólares Y no estaba grabando Lamentablemente Pero miren aquí Los 100 dólares Voy a mostrar el procedimiento Otra vez Lo que ustedes vieron Lo que acaban de ver Eso fue hace varias semanas Lo único que no tenía acceso A mi número de teléfono Voy a darle aquí A recibir Verá Le voy a dar a continuar Me va a decir Que verifique De que la aplicación Está ready Aquí Yo la encendí Y me dice Que copia la dirección Entonces yo puedo ver aquí Si es la misma dirección Yo puedo ver Termina en X, K, X A ver X, K, X Es la misma dirección Voy a ir a Coinbase Que me voy a mandar 100 más Darle a enviar Y poner 100 dólares Voy a poner aquí La dirección Y ahora voy a poner Prueba 2 Prueba 2 Porque lamentablemente No estaba grabando Pero esto es súper sencillo Y ahí me acabo de mandar 100 dólares Más Yo tenía 13 mil 700 Me lo envío Ahí me va a llegar Un código A mi teléfono Confirmamos Me lo envié No tarda nada En verdad Porque esto me lo acabo De enviar Y ya que están Los 100 Vamos a darle aquí Dos veces Para confirmar Approve Listo Done Y ahí están Los 100 dólares Que ahora es Porque baja un poquito 99 84 Y ahora mismo Me va a llegar Si atreve a llegar Los otros 100 dólares Que me acabo de enviar Los 100 dólares Que me acabo de enviar En verdad duró Como 2 minutos Para llegar Míralo Ahí ya llegaron Los 100 Ahora tengo 199 84 Porque creo que también Esto se cobra Míralo aquí Lo que yo tengo en Bitcoin Es esta cantidad Y ahí está En dólares Bueno mi gente Eso ha sido todo Por este video Le voy a dejar Los enlaces Aquí debajo De Coinbase Que si usted se inscribe Le van a dar 10 dólares En Bitcoin Y también El enlace De Amazon Para comprar Lo que es La tarjeta Física De USB Y bueno En este canal Lo hago aquí Porque es de tecnología Pero tengo un canal Que habla mucho De finanzas De inversiones En la bolsa Inversiones En el stock market Este dinero Yo lo voy a sacar De Bitcoin Voy a sacar Por lo menos la mitad Y lo voy a meter En el stock market También Si quiere conocer más En la descripción Aquí Le vamos a dejar Todos esos enlaces Eso ha sido todo Por este video Marcianotec Cierra sección Mierda Le cansa la mano A uno Es Gabo Pero suero Quítalo Para que la gente Vea la diferencia Quítalo Oscuro Con Gabo Oscuro Con Gabo Eso es un Es un mensaje subliminal Que tú te estás mandando Vamos a mandar Dani Para el carajo Es un mensaje subliminal Es un mensaje subliminal